Porque a partir del mes de diciembre del año anterior, bueno, ya se plasmó y se aprueba la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo que da la viabilidad para que las personas que están en un proceso coactivo respondiendo a una obligación contraída con créditos educativos, con Cenecit o también con el Banco del Pacífico hasta el 3 de junio puedan acceder a este formulario y tener los beneficios que lo vamos a conversar con el secretario encargado de Cenecit. Secretario, muy buenos días y bienvenido. Gracias a Noticias 7 por acompañarnos. Buen día, gracias por recibirnos, por permitirnos mediante este espacio dar buenas noticias a la ciudadanía, contarles acerca de este beneficio, como lo bien mencionaban, de la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo aprobada en diciembre del año anterior. Bueno, son 6,387 personas o estudiantes, padres de familia, estudiantes que tienen en estos momentos un proceso de coactiva. ¿Qué involucra estar dentro de un proceso de coactiva? Son 6,300 en efecto, yo diría familias que se ven afectadas por este tema. El proceso coactivo ingresa una vez que no ha cumplido más de seis cuotas de una devengación de un crédito que en su momento fueron otorgados. Estas familias, hoy por hoy, que están coactivadas, se encuentran con algunos bloqueos que no les permiten a los beneficiarios del crédito educativo, a sus garantes y a su familia en general, acceder a ciertas condiciones, como por ejemplo, tienen un bloqueo de cuentas bancarias, un impedimento para trabajar en el sector público, prohibición de enajenación de bienes, entre otros, que justamente son una problemática que van acarreando día y día y que les impide generar o establecerse y mantener una cotidianidad en su trabajo o en su vida familiar. ¿Cuáles son las condiciones que deben cumplir estos estudiantes y estas familias para poder acceder a los beneficios de la ley orgánica? El beneficio lo damos inmediatamente cuando presentan un formulario en la Cenecid. A través de la página web de la Cenecid tienen que descargar un formulario, llenar información muy básica, presentarlo a través de las oficinas de Cenecid a nivel nacional, que tenemos siete en todas las coordinaciones zonales, o hacerlo a través de en línea en correo electrónico y automáticamente el caso llega a análisis, nosotros lo revisamos internamente, lo procesamos y en un máximo de siete días las familias pueden contar con la solicitud aprobada y acceder a estos beneficios. Pero hay que considerar algo, que los beneficios corren a partir del día de la presentación de la solicitud. Exactamente. Las multas, intereses, gastos administrativos se detienen desde el día en el que se ingresa la solicitud a la Cenecid. Por eso la importancia de llevar este formulario y hacer la solicitud hasta el 17 de junio. Dice que va a ir a análisis por parte de la Cenecid y de un grupo de personas. ¿Cuál es ese análisis en base a qué? ¿Existen algunos máximos montos que se les puede otorgar estos beneficios? ¿Cuáles son los parámetros? El análisis es mínimo. Lo que hacemos básicamente Cenecid es revisar que el formulario esté lleno completamente y que sobre todo la persona coactivada esté dentro del periodo establecido. Este beneficio es para las personas coactivadas, las familias que hasta el 20 de diciembre del 2023 se encontraban en esta condición. Que como mencionamos son más de 6 mil familias que pueden acceder a este beneficio y hoy por hoy más de 2 mil 300 ya lo han hecho. La invitación es que hasta el 13 de junio puedan presentar este formulario. Las personas que aún así quieran hacerlo y que puedan acceder a este beneficio. Que inmediatamente, como mencionaba, libera la prohibición de enajenación de bienes, libera la prohibición de trabajar en el sector público, si es que así fuese el caso, y les quita el bloqueo de las cuentas bancarias de las cuales se encontraban al entrar y a un proceso coactivo. Ok, cuando generan este nuevo acuerdo secretario, ¿esta remisión de intereses, de multas, de gastos administrativos se va a cero, se eliminan totalmente o queda un porcentaje? Voy a contarles un poco cuál es el proceso. Presentan en Cenecit la documentación. Nosotros, como digo, hacemos un análisis de revisión del formulario y de las fechas establecidas. Inmediatamente, la familia coactivada, la persona coactivada, entra en un periodo de gracia de 12 meses. Es decir, desde mi presentación de la documentación, tengo 12 meses en los cuales no cancelaré absolutamente nada. Para organizarme internamente, cumplido este periodo de gracia, deben cancelar el 10% del valor del capital. Que dejamos a un lado los intereses y las multas generadas, el 10% del valor del capital e inmediatamente generamos un nuevo acuerdo de pago para ir cumpliendo con las obligaciones mensuales sobre este crédito educativo. Entonces, el beneficio es muy, muy amplio. Es muy bueno para poder ayudar a todas estas familias que se encuentran en un proceso coactivo a salir adelante. ¿El monto máximo del crédito que está dentro del coactivo a 45 mil dólares o es abierto, secretario? Teníamos algunos montos importantes, algunos créditos iban muchísimo más allá de los 40 mil dólares. Más o menos el monto estimado es de 52 millones de dólares correspondientes a estas 6 mil familias que aún se encuentran coactivadas, que con intereses llega a los 75 millones de dólares. Es decir, este beneficio de la aplicación de la ley, alrededor de 25 millones de dólares es lo que estaríamos beneficiando a las familias que están dentro de este proceso y damos la facilidad, como digo, de en un periodo de 12 meses que las familias puedan organizarse para que justamente nos puedan indicar cuáles son las formas por las cuales van a poder responder a esta obligación contractual y poder dar estas facilidades y el cumplimiento de estos créditos que lo tenían. ¿Puntualización a estas 6 mil 387 personas que están en coactiva, ese porcentaje mayoritariamente es de créditos de coactiva para el exterior o dentro acá de nuestro país también? Bueno, recordemos que estos créditos corren desde el 2006 hasta el 2016 que todavía se emitieron créditos a través del Banco del Pacífico. La gran mayoría corresponden a cuando existía el IESE, que luego pasó a ser el Instituto de Fomento del Talento Humano, que finalmente fue absorbido por Cenecit. Eran montos diversos para estudios nacionales, en su gran mayoría internacionales, y muchos de ellos eran créditos muy importantes, que al momento en que las familias, los jóvenes tuvieron algún inconveniente y no pudieron pagarlo, generaron unas multas de intereses grandísimas por la forma en la cual estaban establecidos los contratos en ese entonces. Nuestra responsabilidad ha sido buscar una alternativa para aliviar y ayudar a solucionar esta problemática de estas familias que se encuentran afectadas, y así lo estamos haciendo. Justamente con este tipo de beneficios vamos a llegar a ayudar a todas estas personas a salir adelante y que puedan justamente librarse de esto, que en algún momento ya se convirtió en una pesadilla al querer estudiar una carrera de tercer nivel o cuarto nivel, pero hoy es el momento de ayudar a estas familias y de solucionar este inconveniente que tienen. Secretario, ¿y la Cenecit va a seguir en esta línea de apoyo? Es decir, ¿cómo piensa cerrar en este sentido el segundo semestre del año? Bueno, estamos con muy buenas noticias. Estamos actualmente ya cerrando el tema del análisis y posterior entrega de 2.500 becas adicionales, denominadas becas en Nuevo Ecuador. Estas se suman a las 2.500 ya entregadas semanas atrás, que eran las becas del programa Saudí, 100% financiadas, aranceles y matrícula para que puedan estudiar una carrera de tercer nivel técnico y tecnológico. Adicional a ello, tenemos las becas Globo Común, que son más de 10.000 becas las que tenemos disponibles para la ciudadanía. Vamos a hacer un proceso de entrega de ayudas económicas también, que es importante para estudiantes de escasos recursos que están ya cursando una formación de tercer nivel y puedan tener este beneficio para ayudarse en el proceso de educación superior. En fin, son algunas de las oportunidades y de las buenas noticias que estamos entregando a los jóvenes para que puedan iniciar su periodo de educación superior y culminarlo con éxito. ¿Fecha de postulación para todas estas becas o hay variedad de fechas? Hay variedad de fechas. Actualmente estamos cerrando el Nuevo Ecuador. Vendrán unas nuevas. Les invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales y a los medios de comunicación para que a través de ellos difundiremos este programa. Solamente para cerrar y recordarles el 13 de junio, por favor, la fecha máxima para que puedan acceder a este beneficio. Háganlo, que realmente va a ayudar mucho a salir de este estancamiento que teníamos con el tema del crédito educativo. Estamos aproximadamente a un mes del cierre, así que hay que organizarse y presentar el formulario que además se queda estancado, se queda bloqueado en estos momentos. Entonces, en la presentación, los intereses y todos los gastos administrativos. Secretario, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por el espacio y gracias por la oportunidad de difundir estas buenas noticias.